Suena Historia La de hoy es una historia muy hermosa, en homenaje a un hombre sencillo, humilde y modesto, que se convirtió en gestor cultural, animador de toda la actividad musical y hoy la figura más representativa en la historia del corrigimiento de San Antonio de Prado, al sur de Medellín. Estoy hablando de don José Hernando Montoya Betancur, organista, compositor, maestro de capilla, de quien conmemoramos 100 años de natalicio. Don Hernando Montoya Maestro de capilla y organista de la Catedral Basílica Metropolitana de Medellín Y maestro de capilla y organista de la iglesia de su terruño, San Antonio de Prado Realizó estudios musicales, primero con profesores particulares, sobre todo en el área de Solfeo Y esos profesores fueron Emilio Millo Velázquez y don Luis Mondragón, ambos también compositores Posteriormente, estudió piano con don Nicolás Torres y con la maestra italiana Ana María Penela en el Instituto de Bellas Artes de Medellín Estudió en el Conservatorio de la Universidad de Antioquia, piano con don Darío Gómez Arriola Armonía, contrapunto, fuga y composición con el maestro y doctor italiano Rino Mayone E historia de la música con el padre benedictino David Puyol Algo que él siempre resaltaba Y es que en el estudio del órgano, en la interpretación organística Que fue quizás su más importante actividad musical Fue un completo autodidacta Escuchemos el preludio de la suite para piano del maestro Hernando Montoya En interpretación de Santiago Herrera Escuchemos el preludio de la música Escuchemos el preludio de la música Hombre profundamente religioso De caminar lento Hablar pausado Rectitud y elegancia Don Hernando Montoya Destacó en vida Por sus dotes personales Por su humildad Por su sencillez y su modestia En lo musical Por su virtuosismo en el órgano Por un estilo Clásico Quizás romántico Tonal Muy tradicional Se cuenta una hermosa anécdota Del año de 1986 Cuando la visita de Juan Pablo II Sumo pontífice de la iglesia católica Medellín El maestro Montoya Fue escogido Para interpretar el órgano En la misa papal Y lo hizo con tal calidad Que el papa Juan Pablo II Pidió que le repitieran la audición Escuchemos Canto de esperanza Para órgano Inspirada con motivo De las exequias De María Madre de Salvador Y dedicada A la memoria De su hermana María Herminia Montoya En la misa papal El maestro Hernández Fernando Montoya Fue profesor de historia Y apreciación musical En el Instituto de Cultura Popular Animador De la Semana Cultural De San Antonio de Prado Gestionó la compra Del órgano De la Casa Valker Para San Antonio de Prado En 1955 Fue organista En prácticamente Todas las ciudades Colombianas Y se presentó En dos ocasiones En la sala de conciertos De la biblioteca Luis Ángel Arango Del Banco de la República En Bogotá En los años De 1979 En diciembre Y en el año De 1982 En noviembre Entre los logros Más importantes De la gestión Artística Y musical Del maestro Es que fue el fundador De los festivales Internacionales De órgano De Medellín Realizados Entre 1975 Y el 2007 Estos festivales Fueron los primeros Que se celebraron En Sudamérica Teniendo como modelo La organización De los festivales De Morelia México A donde fue invitado Especialmente En el año De 1975 Y que hoy Llevan el nombre De Alfonso Vega Núñez Su iniciador Estás escuchando Suena Historia El maestro Hernando Montoya Fue miembro fundador En el año De 1983 De la Orquesta Filarmónica De Medellín Y por concurso Fue invitado Por la organización Socios De las Américas A tocar En los órganos De la ciudad De Boston Worcester Norwalk En Massachusetts En mayo Del año De 1973 Siendo el primer Organista Colombiano En tocar allí Escribió Artículos De interés Musical Para la revista Platea 33 Entre 1974 Y 1994 Yo también Escribí En esa revista El 20 de febrero De 1982 Reinauguró En un concierto Especial El magnífico Órgano mayor De la Catedral Metropolitana De Santiago De la ciudad De Guatemala Uno de los Pocos órganos Tubulares Sobrevivientes De la primera Mitad del siglo XX De la casa Valker Construido En 1937 Es el único Órgano De Latinoamérica Apto para tocar Música Del periodo Romántico Escuchemos El comienzo De la salutación Angélica Siete corales Y fuga Para coro A cuatro voces Mixtas Con letra Del escritor Jorge Montoya Toro Sobre cada uno De los primeros Versos Del Ave María Una obra Que fue Estrenada En el cuarto Festival de música De Medellín En 1969 En el teatro Pablo Tobón Uribe Salutación Angélica Dios te salve María Dice la voz El agua Y madre El viento Y el fuego En su portilla Purifica Purifica su acento Para cantar Tu claro anunciamiento Como compositor El maestro Hernando Montoya Dejó Una obra Pequeña En cantidad Pero sumamente Cualificada En lo musical Podemos mencionar Por ejemplo Los himnos Para el municipio De México El himno Para San Antonio De Prado Del año 1984 El himno Del politécnico Jaime Izaza Cadavid Del año 1987 Y el himno Triunfal De la Sociedad San Vicente De Paúl De Medellín Para su instrumento El órgano Escribió Un andante La fantasía En la menor La tocata En do El trompetista Voluntario Y un coral Escribió También Los gozos Para la novena A la sagrada Familia Dos villancicos La cueva divina Y la felicidad Los gozos Para la novena Al niño Dios Siete corales Y fuga Entre los que Destaca Llama De amor Viva Sobre versos De San Juan De la Cruz Para Piano Escribió Una hermosa Suite Que él denominó Número uno Para Piano Dedicada A la memoria De su hermano José Roberto Que está integrada Que está integrada Por los movimientos Preludio Vals Nocturno Minueto Fuga Y marcha De máscaras Además Escribió Una tocata Para Piano Escuchemos El trompetista Voluntario Para órgano Dedicado A la señora Celina Escobar Música Música Amén. Además de su obra material, de su legado artístico, es quizás la obra espiritual y de inspiración la que sobrevive en el corregimiento de San Antonio de Prado, al sur de Medellín. En su honor y homenaje, se ha hecho la Casa Musical José Hernando Montoya Betancur, donde se imparte enseñanza musical a los niños y jóvenes del corregimiento, continuando su legado pedagógico. Además, se ha hecho la Fundación Casa Musical y la Semana Cultural, que llevan el nombre de don José Hernando Montoya en el corregimiento. Amén. 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 Amén.